Llega esta chica, Luján Fernández, tengo las fotos, porque yo aparte siempre saco fotos, ahora tenemos a Juanpi que está sacando las fotos, siempre saco fotos, saco rollos en aquella época, yo tengo las fotos cuando la descubro a Luján, la llevo a Buenos Aires y después termina siendo Spoilustrated, esa chica que era promotora de Mar del Plata, y con esa anécdota tengo un montón. Valeria Massa, me estoy olvidando de una, perdón. Valeria Massa. Ah, y Jessica Toscanini, que yo fui personalmente a New York, yo le había dicho a un amigo que trabajaba para la agencia Ford y que después se puso una agencia, era Booker, le entregué a él, porque más que a Ford, en su momento le entregué la carrera internacional a, es una anécdota divina, que me llama el vicepresidente de Ford de todo el mundo, que ahora no me acuerdo el nombre, yo me voy a acordar, y me dice, porque yo la mandé primero a Valeria, a Milán y después a Japón, y empezó a salir en las revistas más importantes. Entonces, de Ford, dijeron, bueno, llámalo a la agencia madre, me llaman y me dicen que querían, bueno, ¿cuándo yo viajaba para hablar? Y yo le dije, no, no, yo tengo lo que vos querés, el que tenés que viajar sos vos. Sí, bueno, pero esto es Estados Unidos, no, no, perdón, yo soy de tercer mundo, ok, pero el que tiene lo que vos querés soy yo, así que si vos querés hablar de algo que yo tengo, tenés que viajar a vos. Así que tuvo que viajar él para arreglar lo que después fue un contrato para, y este chico puso una agencia que se llama New York Models, y en un momento le digo, tengo dos chicas para, una era Pampita y otra era Jessica Toscanini. Pero es que así comenzaste tú, ¿no? Eras modelo, fuiste modelo primero, y al parecer en una de esas negociaciones como que tú tomaste el mando, así fue, ¿no? Y así comenzaste con Dotto Model, esa compañía, pero bueno, súper exitosa, donde justamente pues has descubierto a estas mujeres increíbles, Juan Carlos, María José. Yo lo que le quería preguntar a él, ¿qué es lo primero que te fijas cuando ves a una mujer? Lo primero que dices, me gusta por esto. Exacto, ¿qué es lo que ves? No hay algo, nada más verla que dices. No, siempre lo ves en la cara, siempre lo ves en la expresión de la cara, los ojos, esa actitud que tiene la mujer que se lleva al mundo por delante, más allá de la belleza es la actitud.